Calle para todos. Soy Imelda Tapia, tengo 49 años, soy ama de casa. Bueno, entre mis muchas actividades, tengo un pequeño negocio familiar, estudio en la noche en la escuela nocturna de enfermería, y me gusta venir a rodar a Pueblo Bicicletero. Yo inicié aquí cuando se hizo la primera rodada TEC, y ahí me hicieron la invitación masiva a venir a Pueblo Bicicletero. Fue en Facebook, por ahí me llegó el enlace, entonces me hice amigo del Pueblo Bicicletero, y me enteré de los eventos de pedaleadas. Conocemos la pedaleada, pues está sola la ciudad, casi no hay carros, entonces andamos con toda libertad, y nos cuidamos mucho, los encargados, los líderes aquí del Pueblo Bicicletero nos cuidan mucho, se organizan muy bien, entonces podemos andar a gusto. Para mí es un placer andar en bicicleta, entonces ahí es completamente un placer. Siempre fui bicicletera, pero dejé mucho tiempo de rodar, sobre todo en la calle, entonces ya había perdido la experiencia y las habilidades que tienes que tener para moverte en el tráfico, y entonces lo mejor que me ha dejado Pueblo Bicicletero es eso, otra vez la confianza de andar en la calle, de poderme mover. Ya no nada más me muevo aquí en Monterrey, me muevo en muchas ciudades con mucha confianza, porque ya sé cómo moverme. Eso es lo mejor que a mí me ha dejado Pueblo Bicicletero. Aparte de la gran cantidad de amigos, ¿no? O sea, yo aquí he conocido muchísima gente.